Hay que probarlo, hay que probarlo. Bien ricos, yo me he hecho perfumes de mujer a veces. Échale a la jefa. Yo me he hecho. Para que sienta el olor de ellos, como dijo yo, ni se. Ni me ha huelido. No puede, digo... Para donde se lleva al aire. Aquí es, aquí es. Ahí está. ¿No sabes? Esto es aquí. ¿Querés? ¿Quieres ver? Échame un... Este es el tapón que decías tú. Pero que sienta el olor de ella primero. Hueles eso a la putita. Échale un poquito aquí, ve. Ella no quiere. ¿Eh? Solo que sienta el olor de ella. Ay, yo en la mano me echaste. ¿En la mano puso? Yo le echaron de la mano. Pues sí, mire. Es rico, ella. Mire, Roma aquí puso, ve. Con esto, mire usted. No es tan... Échale a la... Tuve que ir lejos. No hay tortilla y no más. Usted va a salir ya. Le echó una de la ropa. Y ahí está, ¿verdad? Y ahí está. Tuve que ir hasta... Tuve que ir hasta... Tuve que ir hasta cuando vio la mayoría, eh. Pájalo cerquita de todo. No había tortilla todo aquí. No manches, hasta allá abajo. Sí. Bueno, yo no lo vi. Espérate. Que sí hay... El olor está cerrado. Ahí véndalo, mire. Ellos lo quieren. No lo regalen, mejor véndalo. Sí, eso va a ser. Ajá. ¿Ese pejume te echaste a ver la salida cuando fuimos allá? No, ese es nuevo. Eso lo acabo de comprar. ¿Pero es igual este? No, el que yo me compro... El que yo... Usted me hueleó es de spray íntimo. Vos me estás tocando mi cuello. Ah, te pongo la cara a usar la salida. Me estás grabando los huevos la salida. ¿Crees que es rigoso? No. 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 Mira vos, cuando dijo ese que... Cuando fuimos allá... Aracel se te agarró. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que eso protege a ella. Eso sí. Pero eso no se gasta Araceli. Solo se lava y ya está. Eso más punta sale. No, solo lápiz pues. Bueno, entonces comamos pues. Porque yo creo que mejor vamos a comer y vamos a... No sé qué van a hacer. La gallina mete con sus huevos. No, pero no sé qué van a hacer ellos con el perfume. Es lo que queremos saber nosotros. Entonces no los recibe va. Está enojada la Elvia. Se lo jugó más cuando la salida la danzó. Pero Roma no miró. Yo no miré. ¿Qué quieres ver vos? ¿Quieres ver vos? Normalmente pues... Ha sido a la mano como ya dijo. Pero si ya lo abrazó pues no lo vi. Y no le gustó también, disculpe Elvia. Porque yo simplemente se abrazo a esta cosa que está aquí también. Feliz cumpleaños y normal. Y si a usted no le gusta... Ay perdón por ofenderlo, disculpe. Usted también por ofenderle a su macho. A tu macho. Pero Roma, fíjate que buena suena. Buena suscriptora. Mira pues. Disculpen ahí. Vamos a olvidar un poquito el tema. Mira pues. Mira pues. Solo le voy a enseñar a la Vivi. Luego la Vivi me va a hacer unos... Unos enfoques. Mira pues. Solo mira pues. Y después. Aquí que estoy hablando. Vale. Mira. ¿Qué tiene? ¿El pie? Dice que Titi es de tanto amor que le ha dado a la Araceli y que le tiene pan a la carnilla. Dice. No. No es eso. Lo que pasa es que como la cama está un poco alta, esto lo baja. Entonces a la hora de la Araceli pararse así. Va a tener que dar a los pies. No puede tener que dar a la carnilla. De tanto calor que le da. No se burlen. No se ríen. No se ríen. Si usted acaba de... ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Acaso bonito cuando uno está también ahí pues? Todo torcido queda uno. Mira. 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 Norma tiene su canilla. Venga. Por favor. No te burles de la gente, hombre. Yo no te burles. Mira. Y hasta él burlándose. Miren. Burlándose de la gente. Dice. Yo creo que él es la que la tiene Koshka. Yo soy un hombre respetuoso. Sí. Porque usted mire. Es bien gordo y ella es delgadita. Llega. Le van a ver las canillas. Lo que pasa es que ella hace comida. Mucha comida hace. Entonces. Se lo come. El lilato está así paradita. La Celia come poco o menos poco va? Ella come poco, si comiera bastante pues ya estuviera bien galanota, bien gorda. El cuerpo de ella si es hombre. Pero engorda, si o no engorda la mujer se come mucho. Pero no es mucho, es poco, es que el que viene para ser seco, seco va. Pero por que Gere no se para así? Porque Gere tal vez cuando... A Gere no lo están abriendo. Como te abren? Usted no le importa? Asi? O asi para atras como? Yo digo que para atras no? Por la forma del... O le jaja las patitas para aca y unas las dejan asi o no se halla. Disculpe gallina. Osea que Titi ya la tiene desgonzada. Disculpe la Celia dijo. Cualquier critica me lavo las manos, critica la Celia. Usted nunca hace mi piel. Yo soy como dijo Pollo Pilatos, me lavo las manos, mira usted que hace. Pero una mirada bien romántica. Y no por eso Titi le vino, la vino a quitar porque si lo tenia. Dice Titi. Si vos? Algo quiere ser mujer? No sera que esta... No sera que esta... Ahí va a pasar toda la tarde con esa toalla. Se va a la venta de cuete. Ayer estaba con esa toalla. Ayer estaba con esa toalla. Ayer estaba con esa toalla. Ayer decía Titi. Mucho bendito. El titibado en el asio de vos. Y no ahorita también haciendole lo de la canilla. Estaba pues. El titibado en el asio de vos. ¿Sabes que dijo Titi? Te estaba viendo. Mi peladita. Vea mucha gente tiene comprado. A la parada. Decía. Pobre mi panzón. De guardaespaldas lo tiene. Socadito. Lo hacía bien amarrado. Lo tirado. Por eso como no vendió. Me estaba cobrando los chitepitos. Porque usted se roba la bolsa de chitepitos. Titi me la dio. El tío. El tío. Como no he podido no se le pagaba. Bueno. Seguí 50 ya. A ver. Vamos a comer. Vamos a ver la cara. Ya no vas a comer a Elvia. Bien. Sabes. La Elvia es la que manda vos. Yo miré desde que la Celia le dio la abraza. Se quedó muda. Lo que le hicieron a Elvia. Yo como andaba haciendo el mandado. No me di cuenta. ¿Qué le cante ya? Como la abrazo a Celia. Pues mira yo no voy a ir. ¿Cómo va a creer que yo le voy a seguir? Si ya le pegue una disculpa a la Elvia. Va a pedirle dos disculpas. Por dar el gusto a usted. Pues yo no vi donde hace el mandado. Y solo porque usted. Mira yo te voy a decir algo. Hay que hablar claro. La mujer se da cuenta con la otra mujer cuando provoca. ¿Verdad? En este caso. Esta mujer anda con un vestido corto. Aquí. Y obviamente ella se queda viendo y dice. Puchiga. Se ve provocativa. Y puede creer que a un hombre le llama la atención. Si o no. Si. Y peor si le daba una chiquihuelta así. Date una vuelta a Celia. Una vuelta a Celia. Mira va. No. Yo se lo voy a dar. Solo para que ustedes piensen. Usted su vergaso se está ganando. Cualquier mujer. Cualquier mujer. Aunque no sea nada ni nada. Va a pensar mal. Va a decir. Puchiga. A mi marido le llevan ganas de grandes cosas. Ve. O ya sea quien sea. Novio lo que sea. ¿Por qué no le agarra ahí a Roma? Dame la abraza. Ahí abrázale. Vos. Nunca pensaste en un momento. Que tal vez este hombre se queda viendo las nalgas a ella. Si o no. Sinceramente. Ya viste. Es normal. Pero a ella no le molesta. No se molesta. No se molesta. A ella puedo abrazar a ese macho viejo. Y a ella no le molesta. Le molesta. Y a ella si le molesta. No quiero abrazarla. Y a ella si le molesta. A ella no le molesta Roma. Si pero a ella. Sabes quien le molesta. Que si tú te abrajas a la baby. Ahí si hay celos. Vaya. Y a la Elvia si le molesta. Sabe que es lo que pasa. Como sabe de que esta mujer. Tal vez no es capaz de darle a este. O no se que cosa. O pieza que te le da. O pieza que tiene iguales. Mira pues. Las que tienen cara enojada. Son culo manso. Y las que tienen cara contenta. Son culo bravo. Tienen esas. Me caen más las mujeres. Que cara contenta tienen. Miren como lo tienen ahí agarrado. Ni bien. ¿Cómo se llama? Es culo manso. No es cara brava. No es cara contenta. No es cara brava. No. Es culo malo. 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 Mira la vida. Es cara enojada. Siempre tiene culo manso. Siempre. A la vida. Ay Dios. Sire Raciol. Se fue. Se le fue, 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 bueno, tomamos, pues, vamos a tomar entonces y le agradezco que esto está tan dirigido, ¿por qué? Muy frentudo está, dice, no escucho de tanto que está comiendo, está comiendo cachetón, bien, pero escucho ya la cangreja lo mordió, así está escucho la cachetón, cachetón está bajando, vos, hombre, bien, los cachetón aquí, ve, ok, la comida, la elvia, no, pero decidí a la elvia, porque mira que está, bien, bien, dice, bien, No se enoja elvia, no, no, no está enojada, hombre, te mata, repasa, con esto que me enoja no está rematando con usted, ya ves, no llega, pues sí, porque si uno se enoja, uno se enoja, uno mismo va, no va a estar rematando con el mismo, ya ves, pero que van a ser regalos, a ver, te voy a querer, lo va a devolver o se me va a quedar gel, en cambio, cuando se enoja a ti, te si remata, 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 igual que esta mujer, cuando se enoja, remata con todo, Igual a mi celda, ayer se mató cuando un niño, y usted le dijo, pues chingar, voy a tirar la basura, le dijo, toma usted no es mi papá, le digo, Bueno, no se dice, voy a botar a verlo más ahí, vale, déjelo pues, ¿cuál te llevas ahí, cortado? Este, llevo, once, vale, entonces, este, en el otro vas a comer? Comienza, pues, yo no sé quién va a repartir, yo sé, yo comienza, yo sé, no sé quién va a repartir, es que mira, pues, no, no va a decir vos que repartala, como sabe, porque ella está tan molesta por el perfume, no puede ser ella, Entonces, es mejor que le ayude su piñada, ya, ella ya se va a ir de compras, ah, sí, con Cucho, vayan, no de compras, no, en el microbus de hermano, en el microbus de hermano, se van a ir, dice, No puede ser que le ayude todo el video, las reeves están a comprar ropa así, ya para el 24, más, por eso, para ella se va a ir de compras, que le gusta hacer, que te estoy pidiendo, nada yourson, ¿que hiciste los padernos?, pues, él le estaba diciendo, Especially Diana, mira a la pobre Araceli, El cuaderno ya no tengo, solo me quedo el bolsón nada más Bueno, entonces vamos a comer y muchas gracias por venir Disculpen que vine aquí el cumpleaños Gracias, disculpad que no traje regalos Tengo la costumbre de no llevar ¿Dónde fue que dijiste vos que si había buen? Ayúdenme No, eso tiene que ser acostado Es que no sal De lado sí Pero voy a acostar Veo ahí al centro Ven, va a abrir la puerta, mapo Sí Voy a golpear al jefe ahí Hay que sacar una Así no Para allá Vivi Ahí está Vuelta escucha para allá Pues es mejor, va Voy ahí yo, Vivi Voy a ir Al estilo militar Vuelta para allá Te cayó la carpeta Te cayó la carpeta Te cayó la carpeta Y esa melo la tomaron allá de la camiseta Sí Yo la compré allá en Alcim Allá Y es de cedro o es de palo blanco Es de cedro Bien, teniendo aquí Espina Es de palacado Ahí quedó la rinca, va Sí Espérense Vuelta 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 Vuelta